Estuvimos, fue un día bastante de mucho trabajo, con muy buenos resultados. Estuvimos aquí en la área de una junta primero de trabajo, después nos fuimos por la ribereña hasta Díaz Ordaz, en donde acompañamos en una caminata de casi tres horas a la candidata Griselda. Hubo, pues bueno, un trabajo de plática con la gente, acercamiento a la gente, ver las preocupaciones que tienen y ver todos los problemas que están alrededor para hacer, como lo hemos repetido, los distintos proyectos. Después nos pasamos a Camargo. En Camargo estuvimos en una junta con empresarios de Camargo, en donde estuvimos analizando todas las posibilidades de incentivar y motivar y protegerlos y crear las fuentes de trabajo que solamente ellos nos pueden ayudar para que nuestra gente tenga trabajo. Ahí estuvimos un rato, después nos pasamos a una caminata Miguel Alemán Estuvimos en dos entrevistas, una de televisión y otra de radio, en donde pudimos expresar lo que habíamos encontrado y los propósitos y los objetivos que tenemos.